Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, hoy estamos de aquí con el curso de magia y vamos a hacer magia con este globo, un globo, dirás, ¿cómo se puede hacer magia? es muy fácil hacer magia con globos y con chapas y con todo lo que quieras realmente se puede hacer magia con todo, si no conoces el curso de magia te lo dejo aquí ahí, en esa ahí que viene por ahí, pues ahí te lo dejo y bueno, lo primero hacemos el juego para que veas lo bonito, lo vistoso y lo chulo que es luego te lo revelamos, pero antes de nada tendrás que leerte las normas del mago ¿sí? ¿estás de acuerdo? antes de nada suscríbete aquí abajo y activas la campanita para que te lleguen lo que son todos los vídeos que hacemos que no son pocos y tenemos por semana dos o tres o cuatro o lo que sean, un mogollón así que ya sabéis, te suscribes y activas la campanita ¿quieres aprender cómo hacer este juego y verle primero? pues un momentito y comenzamos primero el efecto ¿vosotros sabéis coser? no, a mí me han enseñado a pinchar globos o a no pincharles que es coser globos fijaos, voy a coger una aguja con un hilo y le voy a traspasar por aquí sí, pero el globo no se desinfla ala, y esto pero qué magia es esta aquí está fantástico y es que no se deshincha o sea, que es que esto es una magia una magia brutal ¿cómo es posible que hayas hecho esto? o sea, es totalmente imposible ¿quieres aprender cómo hacerlo? pues un momentito y te enseño ¡hasta ahora! para realizar este efecto vais a necesitar un poco de celo un globo una aguja y un poquito de lana o un hilo vamos a hacer la preparación cogemos un cacho de celofán si quiere, así cortamos un cachito aquí y le pegamos en la parte de atrás del globo así evitando que se vea vosotros lo podéis apreciar aquí se nota aquí ¿vale? y vamos a enseñar el globo del lado del que no está el celofán a nuestro público así enseñamos el globo cogemos nuestra aguja y vamos a pinchar donde está el celofán ¿veis? y el globo no está allá puedo meterlo hasta ahí y enseñar a nuestro público de que la aguja ha traspasado el globo realmente sí que se deshincha pero muchísimo más lento de lo normal entonces podemos aprovechar después y pincharle de verdad dando a la gente la sensación de que y pinchamos cuando queramos y ahí estaría el juego bueno ya estoy de vuelta espero que os haya gustado el efecto y no se os olvide de darnos un like si te ha molado y compartir con los amigos que quieren aprender sí, sí que quieren aprender porque al fin y al cabo queremos hacer una sociedad de magos pequeñitos o mayores o como sea pero tener un mogollón de magos que sigan lo que es este canal y ya no son magos que si quieres aprender a hacer papiroflexia mira te lo dejo aquí no sabes lo que es la papiroflexia o el origami bueno es hacer pues figuras con papeles sí así y si no te gusta la papiroflexia dices no es que a mi me gusta hacer más manualidades perfecto también lo puedes hacer aquí te la dejo el curso de manualidades y hay de todo o sea tenéis para pequeños para medianos para mayores para abuelos y para todo el que queráis y bueno acordaos del like porque eso nos como que nos viene a ser un fuego ahí de ¡guau! tengo ganas de hacer más porque nos están dando un mogollón de likes y un mogollón de suscriptores que ahora estáis tardando en activar la suscripción y la campanita para que os lleguen lo que son los 200 vídeos que hay para mí antes de dar ¡hau! ¡hau! fuera sí lo sé se me va un poquito la pinza pero bueno no pasa nada que os lo pasáis muy bien conmigo que lo sé que yo veo las visitas que tenemos ¿qué más? que si queréis comentarnos algo cualquier cosa aquí tenéis dudas queréis sugerencias o queréis hacer cualquier cosa en serio nos lo ponéis aquí en comentarios y yo leo todos y contesto todos los que pillos o sea casi todos no casi todos no todos y si por lo que sea os gusta quiero aprender a hacer un cuente en un al de momento no se me ha ocurrido pero seguramente le termine haciendo lo que sea si queréis que vayamos al cole al ayuntamiento o talleres jóvenes o casas jóvenes o asociaciones si queréis que hagamos los talleres con vosotros nos mandáis un mail aquí a ferris.producciones arroba gmail.com o podéis visitar nuestra página web que es ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com y ahí pues tenemos todo lo que estamos haciendo absolutamente todo todo no dejamos nada al azar y seguidnos por las redes estamos en todas sí, sí todas y si te ha gustado todo lo que hago yo soy ferris el mago mira te dejo mi canal aquí ahí este este ese es mi canal este de ahí donde pone el ahí suscríbete a mi otro canal y ahí pues verás efectos o paranoias que me dan decir hoy voy a hacer magia con lo primero que pille y lo puedo hacer aquí lo puedo hacer aquí lo puedo hacer en cualquier sitio pues magia improvisada casi todo lo que hago y o bueno y también shows también si queréis contratar un show aquí también lo podéis hacer en el canal de ferris el mago poco más que decir yo soy José Luis Oladana ferris el mago y esto es ferris producciones y ya sabéis nos vemos en más vídeos y hasta luego ¡Suscríbete al canal!